De esta forma, Orson Welles dio inicio a uno de los eventos más bizarros de la Norteamérica moderna, que incluso llegó a poner en juego su carrera. E! Entertainment Television lo recrea en su pantalla en un especial de Mysteries and Scandals, War of the World. Es increíble. La reacción pública fue una de un shock. La gente estaba angry, querían matarlo. La gente quería asustar a CBS. ¿Qué sucedió luego de este thriller radial? Reviva junto a nosotros en Mysteries and Scandals, uno de los mayores pánicos colectivos suscitados en el mundo. Una noche de Halloween que cobró vida. Muchas personas tomaron estas interrupciones de noticias para ser reales. Y creer que en realidad hubo una invasión marcial. Creo que es un evento real. Tan real como el desbocado ingenio de Orson Welles, quien con apenas 21 años, desde su programa The Mercury Theater, nunca imaginó la fuerza de su mensaje. Te encontrarás personas que te dirán que eran personas que se mataron en el panico. ¿Esto fue simplemente un caso de una overreacción histerical o fue la guerra de los mundos cruel y bien orquestrativa, diseñada para aumentar las ratidades? Descubra toda la verdad que se oculta tras la cortina del legendario Hollywood en este programa especial de Mysteries and Scandals que y les tiene reservado. Mysteries and Scandals. War of the Worlds. Estreno sábado 11 de septiembre a las 22 horas México, 24 Argentina, 24 Brasil.